Veo, veo, un libro en un video. El plan B de Jaquelina Romero y Lucía Mancilla Prieto. Simona es una oveja, como cualquier otra, que ama su hermoso vellón blanco. Igual que los humanos, que también aman la lana de Simona. Con solo pensar que pudieran esquilarla, se le ponía la piel de gallina. Me niego a cortarme el pelo. Quiero hacer como los humanos, que se lo dejan largo cuando se les antoja, gritaba Simona a los cuatro vientos. En la granja no le faltaba nada. Cientos y cientos de ovejas y ni una sola queja. Tenían comida, agua, daban largos paseos y charlaban al caer la tarde. Todo eso no es suficiente para mí, dijo Simona un día. No nací para estar pelada. Entonces decidió huir para conservar su bello pelaje. Era una noche tibia y las luciérnagas iluminaban el cielo como linternas de detective. Algunas de ellas descansaban sobre su vellón suave, pero Simona enseguida se sacudía como una licuadora. Con estas lucecitas me confundirán con un árbol navideño, rezongó. No se despidió de nadie, solo los grillos eran cómplices de su fuga, aunque de nada servía, porque más que ayudarla, la molestaban. Parecen una alarma de reloj despertador, grillos chillones, protestó. Caminó en cuatro patas, en dos patas y hasta en una pata, para no hacer ruido. Con la agilidad de un trapecista ruso, saltó la cerca y quedó automáticamente del otro lado, del lado de la libertad, se dijo y sonrió. Su corazón latía fuerte, pensó en volver, pero le duró una milésima de centésima de segundo. Ya no quería ser una oveja domesticada y menos depilada. Y así huyó, se dio a la fuga, escapó. Como no quería pasar otra noche sin hogar, se puso a buscar un lugar donde vivir. Entre pastizales y montes encontró una cueva, tiró una piedra para probar si había alguien, tiró diez piedras, tiró una lluvia de piedras y no, nada salió de ese hueco oscuro y húmedo. Este será mi hogar, dijo contenta. Y pasó todo el día sacando los montones de piedras que había tirado. Los días eran largos y las noches con olor a pasto mojado. Por las mañanas se acostaba boca arriba y miraba las nubes. Parecen ovejas voladoras, pensaba. Libres en el cielo, igual que yo. Cuando llovía, disfrutaba dentro de su cueva. No asomaba ni una pata. No le gustaba bañarse. ¿Para qué bañarme? Si nadie viene a visitarme. Ver caer las gotas de lluvia era su programa preferido. Parecía una danza de cristales que, junto con el sonido del aguacero, formaban una orquesta para sus oídos. Así, las horas se volvieron días, los días meses y los meses años, y comenzó a extrañar. ¿Cómo extrañaba? Se sentía sola, muy sola. Tan sola que hasta hablaba con las piedras. Los días son tan largos como una bufanda de jirafa, pensaba Simona. Una tarde, mientras contaba a las ovejas del cielo, imaginaba en ellas a cada una de sus amigas. Recordaba las charlas que tenían al atardecer, los consejos que se daban unas a otras para que sus vellones no perdieran volumen y brillo. Esas noches heladas, cuando dormían abrazadas, formando una montaña blanca como un volcán de merengue. Mientras tanto, en la granja, solo había un tema de conversación. ¿Dónde está Simona? ¿Por qué ella sí y nosotras no? Acá tenemos muchas comodidades y beneficios. Pero siempre lo mismo, comer, pasear, dormir, comer, pasear, dormir. Y para colmo, que nos dejen peladas. Queremos ser libre como Simona. Queremos conocer el mundo como Simona. Queremos usar melena de vellón como Simona. Gritaban todas juntas. Hasta que un día sucedió lo inesperado. Mientras Simona elegía a qué piedra hablarle, escuchó. ¡Simona! ¡Simona! Era la voz del dueño de la granja, que nunca dejó de buscarla. Ya es hora de volver, murmuró. Después de tantos años de ausencia, las demás ovejas la recibieron como a una celebridad, con abrazos y festejos. El olor apestoso que perfumaba el ambiente no fue un problema. Pensaron que era una nueva fragancia importada de su viaje. Esa noche, la luna y las estrellas empapelaron el cielo, pero ninguna pudo dormir. Solo con los grillos y las luciérnagas de testigos, cientos de ovejas saltaron la cerca con la agilidad de un trapecista ruso. Este cuento es la versión libre de una historia real. En Nueva Zelanda vivía una oveja a la que llamaban Trek, que siempre se negaba a que la esquilaran. Como era una oveja muy rebelde, un día se escapó y se ocultó en una caverna. Allí vivió durante seis años, hasta que la encontraron en el año 2004, cubierta de un frondoso pelaje. Colorín colorado, este libro se ha acabado. Colorado colorín, este libro llegó a su fin. Idea, voz y edición. ¿Quién te habla? Silvia Beatriz Zurdo. Si este video te gustó, agradezco lo puedas compartir. Y si deseas recibir novedades, podés suscribirte a mi canal de YouTube. Además, tus comentarios son bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!